7A, ¿no? No toqué nada de eso yo, así que calculo que sí No No, no Vamos a matar las bolas, porque si nos tenemos que bajar para pensar ahí Paras No sé, porque no tienes pinta de cartúr esto ¿La única que descargaste? Ah, sí, mirá ¡No! Pará, hijo de puta Sos una rata inmunda, asquerosa Ojalá que se te pinchen todas las ruedas ¿Qué hijo de su madre, vos? Te estás vengando, ¿no? No, no seas orete, vos Qué asqueroso, qué asco me das Sos un asco, ¿sabías? ¿Había punto acá? No Sí, había No Eso es el karma, ¿eh? No No Uy, ¿y esto? No No, no, no No, no, no Mirá como hago toda la sucia No, no, no No llega a salir la sucia, no sé No, no, no No, no, no No, 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 no Estaba al revés, mirá Al revés, te voy a partir la cabeza Qué raro el Italiere comiendo Puey, no No, patino como el est comenche Papá, ¿qué es porque tienes? Y que cortes No, no sé No, bueno, igual Ray se te va la mierda Me patino como loco Bro, ¿qué había acá? A mi El guardra del anterior Que fue ese monstruo Fue bárbaro Yo siempre usaba lita Cuando decía Rema Cuando decía Rema ¿Por qué no me salió? What What ¿Qué pasó? Mirá lo que hay cuando saca el tubo Es que no puedo salir Me patina el auto, no sé por qué Agarralo más a la izquierda No bien en el medio No, mirá, se me va Si lo agarro a la izquierda No Se me patino, me patino, me patino Ah, mirá el tubo Dije no, me choqué Pero mirá lo que hay saliendo del tubo Ahí está saliendo No ¿Y qué hay que hacer? ¿Agarraste el punto? A ver ahí lo agarraste No Ah, no, no lo agarraste Ah, porque tenés que ir por el medio Ahí lo agarré No 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 puedo pasar Tenés que ir por el medio ¿En dónde estás vos, Rodrigo? Eh, en la Eh, en la El tirao Ah, en el loop, ¿no? Ah, en el loop, ¿no? ¿Eso si lo agarrás? ¿Esto es como el carajo? Está Bien ¿Dónde va? ¿Eso se le mudé a? ¿Eso es como el caballo? ¿Eso es como el caballo? ¿Qué está chocando al Wal-Ray? Ah, en el caer No ¿Qué? 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 ¿A quién se le ocurre poner? Yo me quiero... ¿El solete quiso esto? La verdad que... ¿Qué? 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 ¿Aca? ¿Sí? ¿No lo pasaste? Mira, por mirar, por mirar por atrás, la puta madre ¡No! Bueno Acá Voy a tratar de hacer buena gente Voy a tratar ¡No! Si le pegás a la... ¡No, no, 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 no! Si le pegás a las alditas del coso se te buguea todo ¡No! ¡Ay, ay! ¡Cómo es para acá el coso negro! ¿Abel dónde está? Abel ya está en la próxima carrera Te estoy esperando... Lo estoy esperando acá arriba Si la ves ya... Ya sabía como de esta carrera Te estoy esperando acá arriba Ya se la pasó él esta Ya la hice Ya la hice ¡Ah! ¡Oh! Listo ¿Eso como... No lo podés subir? Tiene que darle un toquecito sutil y que... y... salto Ahí, ahí Quiero ver a Lucho pasando ahí en el espinete ¿Qué te piensas? ¿Que nunca hice el carpool? Que yo no subo a carpool no quiere decir que nunca haya hecho Te lo paso rápido ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Se cae! ¡S자, no, no! Por apurado que pase ahí Por apurado un pase ahí Nada, te alumbro Esa es la vol ¡No! Casi se me va ¿Dónde está el AVE? Ah, está allá. Vuelvo a patrolear. Ah, me llegaste a empujar te juro que no te hablo por una semana. Gracias, pa' ver. ¡Hola, Lucho! Me te teo la miniceta. Uy, Likari, dale, pasa, pasa. No, pero ¿pa' qué venís a joder? ¡Ah, qué sorete vos! ¡Eso es de sorete! ¡Ah, se cayó! No, pues ya debe haber agarrado el punto. No creo que sea tan idiota. ¿Qué está haciendo vos? ¿Qué pasa acá? No, porque está... A veces en algunos puntos se... ¡Lukaaaaa! Viene a joder nomás, ¿viste? ¡Tarado! ¡Ah, qué chupagargas, qué, loco! ¡Dale, tarado! Te juro que me empujás, no te hablo más. Por una semana no te hablo. ¡Ay, quemado de mierda! ¿Pero es cuando tenés que ir para el GTA nos ponemos? ¡Claro! ¡Fue la mierda! Sí, sí, sí. Yo sabés cómo se fue, ¿no? ¡No! ¡No pasé! ¡Ah, eso chica que me fui a la mierda! Lo estaba esperando, loco. Te sacan de todo eso. ¡No, me quedé corto ahora! ¡Puta! ¡No! ¡Ah, eso es joder! Esta parte hiciste por otro, ¿no? ¡No! ¡No, me paso! ¡Ay no! ¿Por qué? ¡Freina! ¡Hijo de puta, Freina! ¡Hacetado tu puta! ¡No! Te quise empujar y se cayó No, 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 no te quise empujar ¡Mirale, Karim! ¡Yiii! ¡No, para, para que me co... ¡Toma! ¡Punto! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ducho! ¡Ay! ¡Ducho! ¡Ay! ¡Ducho! 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 ¡No! ¡Ducho! 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 ¡No! ¡Ay! ¡Casi me quedo corto! ¡No! ¡Me reboto al ultimo! ¡Casi me quedo corto! ¡No! Yo no los voy a esperar, ni los iba a esperar, pero no porque acá me va a costar ¡Qué sonete! ¿Qué? No, después acá, ¿eh? Si... ¿La ves en el ahí va a acabar? Mira, ya la cagé Si sabía que le va a acabar ¡Ah! ¡Eso es pelo cuando lo veas! ¡Goooooo! ¡Y porno! Qué recorso contra el último ¡Chao, Lucho! ¡Hola Lucho! ¡Joder! A mí me patina impresionante. No sé porqué. Jucho, acordate que te voy a enterar. Esta vez no va a haber, cuidado, pobrecito. ¡No! Se me va la mierda, el auto. Se me va la vida, se me va. Ya se tomo un poco más cara, a ver si es necesario No, no se me... Se me va Ahí, 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 ahí ¡Muuuuuuh! Es un parkour medio raro, si, no es parkour ¡Veal Ray! ¡Veal Ray! ¡Veal Ray! Ahora exploto, mirá como exploto. Si exploto, me pongo a llorar. ¡Uy! Yo ya tenía los bichelini acá. ¡No! ¡Ah! ¡Porque choqué! ¡Qué gini que soy! ¡No! Bien. ¡Ya estás en la rueda! Yo pasé la muerte. ¡Para nada! Estoy con el Abel. ¡Ah! El alumno supera al maestro. Para superarte, hay que tener esa de mejor. Con sacramentos. ¿Para que el alumno se puede ir callando la boca? Nos vemos en febrero. ¡Da! ¿Qué te llevas en la materia GTA? Qué lamentable hubiera sido que me pase a ver. No, 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 no. Igual está buena, porque no es difícil. ¿Dónde quedó el otro? Por el otro lado, atrofiado. Se le está dando un poquito de tiempo. No, 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 no. Está buena para hacer carc... Se me bogea, boludo. No me dobla. ¡No! ¡No! ¡Ay, te odio! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡No! 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 ¡No puede ser tan mierda! ¡Qué hijo de puta! ¡No se cayó! ¡Dale, no! ¡Que estás en F! ¡Estás en F! ¡Qué hijo de puta! ¡Pá! ¡No, no, 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 no! ¡Pá! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡O sea! ¡Me vas a pedir por favor! ¡Ay, no! ¡Ay, lo mato! ¡No me lo paso! ¡Obvio que no me lo paso! ¡Pero me la vas a pagar muy cara! ¡Muy cara me vas a pagar esta! ¡No! ¡No, no llego! ¡No! ¡Ya no llego! ¡No! ¡Ya no llego! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza que usted muere! ¡No! ¡Ya no llego! ¡Sí! ¡Te va a salir carísimo! ¡Te va a salir carísimo esto! ¡Anoten esta carrera! ¡Anoten esta carrera! ¡Anoten esta carrera! ¡Traición de mi mejor amigo! ¡Una puñalada en la espalda! ¡Vos tranquilo! ¡No llego a yener ríos si lo dijera uno! ¡Está barro! ¡Te va a salir carísimo! ¡Brutus! ¡Pero dios! ¡Quiero que lo sepas! ¡Aparte con toda la gana le estabas prestando el botón para adelante vos! ¡Con toda la bronca! ¡Carísimo! ¡Anoten esta carrera! ¡No! 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 ¡No!